Música Álvaro Leiva, vaya que lo cojan, empezaron su sinvergüenzura Buenas tardes señor Acosta y la bellísima Catuar, bienvenida de vuelta Dos días que nos parecieron una eternidad porque su belleza es la estrella que alumbra ese estudio Gracias Mis queridos amigos, vamos a afinar, Simón, pues vamos a afinar, vámonos, Simón ¿Podemos o no podemos afinar? Afinemos, hágale pues, voy Ah, gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies En gran pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café En gran pollo yo como yaquita, yo le pongo nata y el queso también Ah, gran pollo, gran pollo te está esperando con ese sabor único a Venezuela Cuando yo les digo que el pollo en brasa de gran pollo Es el pollo en brasa que cuando usted se lo come usted siente que se lo está comiendo No sé, en Guarenas, usted se lo está comiendo en Margarita Usted lo está comiendo en Valera, en Pollo Geladio, ahí subiendo por la puerta de los Andes No, en cualquier lugar de Venezuela, porque el más puro sabor al pollo en brasa venezolano Lo tiene gran pollo, ahí en el 7890 Noruega, en la 52 calle de la ciudad de Doral Gran pollo te está esperando con un ambiente único, una atención de primera Y ese sabor a Venezuela que es inigualable Y los desayunos, hoy los desayunos de gran pollo Ahí lo tienen ustedes, el sándwich de pollo, el de pernil, las arepitas con nata Sushi, sí, sushi charroncito Con chinos fritos de queño, cachapa con queso, queso a la plancha La ración de pernil, eso no puede papilarle con nadie Pero además, hemos agregado un desayuno criollo Pollito esmechado, arepita, huevo frito, carahota y quesito rallado Todo por 10 dolaritos ¡Ah, maravilloso! ¿Dónde? Gran pollo Gran pollo te espera con sabor a Venezuela ¿Qué me parece? Malo Malo espetar es de noche Amigos, ha llegado el momento, el esperado por todos Afinen ustedes y preparen las camataguas Porque ya ha llegado la sección de los chísmenes de la catuarra De bomba atómica el que traigo ¿Ustedes sabían? Esto ya se conoce El tema de que Estados Unidos pidió el avión iraní que está en Argentina Porque es que resulta que la aeronave es americana Entonces como que no se cumplieron ciertos parámetros Y entonces ellos están en el derecho de pedir Se dice Se dice Se dice Se dice Ayer también Que en uno Que en el teléfono del piloto Está la foto de uno de los terroristas iraníes Que participó en el atentado A la embajada israelí Y a la mutual hebrea Y a la mutual hebrea en Argentina ¿Usted conoce la foto señora Costa? No, usted la tiene Móstrela, móstrela Hoy te dice No se dice Móstrela Se dice Muéstrela Móstrela, móstrela Vamos a mostrarla Ha revelado la foto Está ahí en una noticia del diario El Clarín Que toma a su vez Monitoreamos.com Y está la foto del señor Que ha participado en estos actos terroristas Y me permito leer parte de la información Ahí está la foto O sea, el pana que está en blanco y negro Es el pana que estaba en el avión Ajá Que es el mismo Que está ahí No, no Que es amigo Que es amigo De ese personaje Que he señalado De haber participado en estos atentados terroristas Dice Me perdonan mi iraní El señor Acosta sabe leer mejor estos nombres que yo ¿Cómo se llama? Golamresa Gassemi Golamresa Gassemi Ahí tiene usted El piloto iraní del avión de Emtrasur La filial de carga de Conviasa Que está retenido en Argentina Es el principal sospechoso Entre la tripulación Por sus presuntos vínculos Con organizaciones terroristas Aquí echan el cuento Todo lo que dijo El juez Que ya esto sí lo conocemos Que decidió Que continúe con prohibición de salida del país Y entre las pruebas utilizadas Para justificar la medida en su contra Están las fotografías Halladas en su celular ¿Qué hacía este pana Con fotografías de este otro En su teléfono celular? Si no lo conocen Si no hay ningún vínculo Algún vínculo debe de haber El diario El Clarín Reveló en exclusiva La imagen que acabamos de poner En pantalla Que es la que complica más A este señor Al piloto Porque en ella Se ve un joven Con rasgos físicos Similares a Golarem Gassemi Vestido con el uniforme De la Guardia Revolucionaria Iraní Y portando un fusil de combate Junto a otros soldados De los dos que están ahí El más alto Se parece mucho Al que está para este lado ¿Me entiendes? Se parece que está blanco y negro Yo pensaba que era el mismo Pero independientemente Que no sea el mismo Él tenía esa foto en su celular Ahora ¿Qué dice Cristina? Que es la que le ha estado Tapareando el tema Desde el momento En que se produjo El atentado a la mutual A la AMIA Allá en Buenos Aires ¿Y qué justifican? También había una foto De Mosén Rezay ¿Cómo lo diría usted Señora Costa? No, no, no No sé qué decir No, ahí está Mosén Rezay Usted lo dijo Alto funcionario Del régimen Lo que pasa es que uno Tiene que poner cierto acento En la voz Mosén Rezay Es alto funcionario Del régimen de Irán Con orden de captura Internacional Por haber sido partícipe De la planificación Del atentado Contra la asociación Mutual Israelita En Buenos Aires El 18 de julio De 1994 Que dejó 85 muertos Y más de 300 Eso estaba En el segmento Fotos Del celular de este pana Ajá En la galería De amigos más cercanos Este llega aquí Con el teléfono mío Aquí tiene una cosa Que dice aquí Fotos En el caso de esta Aquí tiene Esta foto Este le da la foto Y consigue una foto De Hugo Chávez No, no va a conseguir Una foto de Hugo Chávez Consigue una foto De los hijos míos Va a conseguir alguna foto Aquí del canal Pero no lo entiendes De Hugo Chávez No va a conseguir Nicolás Maduro Y mucho menos De Diosdado Cabello Este hombre tiene ahí Fotografías De personas Que están sindicadas De haber participado En el atentado A la mutual En Argentina De la AMIA Cristina ¿Qué dirá? ¿Por qué ella ha sido La principal alcahuete De estos grupos? ¿Qué le parece a usted Señora Costa? Ah, yo he vino a escampa ¿Tiene otro chisme? Sí, tengo otro chisme Y siguen Los chisme Y siguen los chismenes De la Catar Este sí es un poquito delicado ¿Delicado? Me voy a Venezuela A Venezuela Usted vio ayer El video Que ha rodado Por todas las redes sociales Que se ve en la autopista Creo que es a la altura Cuando uno está saliendo De Guarenas, Guatires Y ya vas como a empalmar Hacia la urbina En la autopista Francisco Fajardo Pero lo que pasa Es que se ve muy rápido El movimiento del teléfono De las personas que graban Que se ven a un poco De hombre salir Con el Ahí tiene las imágenes Con el cabello rapado Vestidos de azul Pensaban que era así Yo creo que esa es la salida Señora Costa Cuando uno viene de Guarenas Guatires Y uno va a agarrar Hacia la urbina Usted está viendo ahí Estas personas ¿Verdad? Y entonces En un principio Se decía Serían presos Que se escaparon Son de la misión Negra Hipólita ¿Y estos panas Que hacían por ahí? Han escapado De la misión Negra Hipólita Es decir Desertores Pero porque Acuérdense que Las personas que reciben La misión Negra Hipólita Son personas En situación De calle Personas Que tienen Temas con la bebida Y con droga Pero están escapando Según el diario Primer Impacto Serían aproximadamente 150 personas Que han escapado Porque no hay comida No hay agua Los tienen pasando hambre Resulta y acontece Que a nuestra sala De redacción ¿Usted se acuerda Que usted había dicho Aquí vamos a abrir Un correo No lo hemos hecho Para que nos manden Acá los chismenes De la catuar Ha llegado Un correo Que por supuesto No voy a revelar La fuente Martín me dice Ese es el distribuidor Metropolitano Yo tengo una amiga Que lo llamaba El complicador Metropolitano Porque yo se enredaba Es una cola horrible Bueno Este Por supuesto Pidió el anonimato Al parecer Una persona Que trabaja Dentro de esta Misión Negra Hipólita Y me permito Leer parte De este correo Que ha llegado A la redacción Y dice El video Que ha sido publicado Por ustedes El día de hoy Que es el video Que acaban de ver En pantalla Es real Dice Las personas Que escaparon De los centros De la fundación Negra Hipólita Y como trabajadora Les informo Que se debe abrir Una investigación El hambre Acecha a los centros Y al personal La corrupción Está desenfrenada Su presidente Y aquí escriben Y ladrón intelectual Su director general Capitán de fragata Jesús Gabriel Peña Dávila Tenía que ser militar Ajá Tienen más de cuatro años Jugando con el hambre Él y su familia Viven como reyes En propiedades En el este de Caracas Camionetas de alta gama Utilizadas por él Su esposa Y familia Fiestas Derroche Viajes En fin Y dice aquí Denunciamos Y nos reservamos Nuestra identidad Por temor a represalias Tenemos información Además Que las personas Que logran escapar Hoy Refiriéndose a ayer Están siendo torturadas Por estos esbirros Porque también Sí salió Repítame el nombre Del capitán de fragata Porque sí también salió En el diario Primer Impacto En el medio Primer Impacto De que habían Agarrado A varios Que lograron Escapar A algunos A algunos No a todos Repítame el nombre Capitán de fragata Que ya lo vamos a investigar Jesús Gabriel Peña Dávila Jesús Gabriel Peña Dávila Capitán de fragata De la Armada Venezolana Esto es un correo Que recibe la redacción De EBTB Donde sería una persona Que trabaja En esta misión negra Hipólita Y confirma Que en efecto Estas personas Han salido Huyendo Porque además De pasar hambre Los torturan ¿Tiene usted otro chisme? Le parece poco Señora No, no Ya vamos a buscar A Jesús Gabriel Peña De la Lomora Aparece la esposa Con el chofer Una cosa de esas Pues eso es lo que Cada vez que investigamos Militar Aparece Y no me digan Que le quina El venado El venado Es lo que se consigue uno Bueno mi querida Catuar Gracias por sus chismenes Hoy estuvieron gruesos Amigos Esto es parte De lo que estaremos Conversando Con el ministro Diego Molano Ministro de la defensa Hasta este domingo De la administración Del presidente Iván Duque Si lo tenemos Rodelo por favor En nombre de los venezolanos No tenemos más que palabras De agradecimiento Para usted Para la administración Duque Para todos los que Le abrieron las puertas A 2.4 millones De venezolanos Que escogieron a Colombia Como su hogar Como un lugar Donde desarrollarse Donde vivir en libertad Y donde aportar Ciertamente No todos han tenido El comportamiento deseado Pero la mayoría Está allí Y no nos queda más Como migrantes Y como venezolanos Que agradecerle Ministro A usted Y una vez más A la administración Duque Este gesto Para con los venezolanos Carlos A usted Muchas gracias Y particularmente Quiero señalar Que el liderazgo Del presidente Duque Ha sido Inigualable En que todos los colombianos Expresemos nuestra solidaridad De apoyo Aquellos Venezolanos Que han tenido Que emigrar Y moverse A diferentes países De América Latina En Colombia Y Venezuela Siempre hemos sido Países hermanos Y en particular En muchos Periodos Violentos De Colombia Siempre recibimos El apoyo Solidario Y hermano De todos los venezolanos Y ahora Esa responsabilidad Histórica Nos corresponde Y por eso También Todo este proceso De atención Apoyo humanitario Y el estatuto Temporal De protección Que impuso el gobierno Y que hemos implementado Todas las agencias Y ministerios Ahí está Ese es solo El inicio De nuestra conversación Con el actual Ministro de la Defensa De Colombia No se la pierdan Este domingo En entrevistas EBTB Y ahora quiero hablarle A usted Mi querido amigo Mi querida amiga A usted Que va a enviar A mí me va a enviar Algo para Venezuela ¿Vas a enviar algo Para una cajita Por ejemplo Una cajita para Venezuela Y Aguacate Express Se encarga de eso Porque Aguacate Express Le garantiza a usted La seriedad La responsabilidad Y sobre todo La puntualidad A la hora De su envío Yo se los vengo diciendo Desde hace tiempo No importa Si usted está aquí En Miami O en cualquier otra ciudad Del este De los Estados Unidos Usted entra En nuestra página En internet AguacateExpress.com Allí Se consigue En cuáles ciudades Del este De nuestra De nuestra parte De los Estados Unidos De esta parte En la que nos encontramos Usted puede dejar su pedido Pero además No se preocupe Por la entrega Porque entregamos En toda Venezuela Yo les invito A que entren A la página AguacateExpress.com Allí además Se van a enterar De las grandes ofertas Que tenemos No solamente Para quien está haciendo Su primer envío Sino para quien envía Regularmente O para quien envía Dependiendo del tamaño De su carga Yo se los digo Todos los días Envíe más Y pague menos Con Aguacate Express Música CC por Antarctica Films Argentina